Sí, lloramos bastante durante la lectura del script y también durante el visionado de la película. Yo la vi, tuve la oportunidad de verla hace un par de días y estaba en el cine lloriqueando como estaban lloriqueando todos los que estaban a mi alrededor. Hola. Hola. Villain o hero. Quizás los heros y los villanos de nuestras historias son solo jugadores de día en un film mucho más grande. Ella viene de un lugar muy humilde y si la comparas con otros personajes, pues que quizás tienen... Bueno, empezamos en... se abre la historia con un estudio académico, ¿no? Abby, que es la otra parte de la película, la otra parte de la historia, está haciendo un doctorado y está haciendo una tesis doctoral, ¿no? En cambio, luego vas a la historia de Isabel, de una familia muy humilde, muy trabajadora, muy sencilla, y te das cuenta de que a veces las cosas que realmente importan son tan sencillas. Eso se repitió muchas veces, para mi gusto y para su suprimito. Sí, se lo pasó muy bien dándome y dándome y dándome. Un tipo que no va a dar su brazo a torcer, pero que al mismo tiempo es un tipo que quiere proteger su entorno, quiere proteger su familia, es un protector natural. Creo que quiere a Isabel por encima de todo. Lo que pasa es que el amor tiene muchas caras y muchas facetas y hay que saber ver si es un amor sano o es un amor que respira desde un lugar que no es exactamente el correcto, ¿no? Es interesante ver esta película porque cada personaje está inmerso en sus problemas, como nosotros que estamos inmersos en nuestras vidas, y nos olvidamos de que al final somos así de pequeños. No, pero creo que un actor tiene por necesidad que darse permiso para vaciarse de mierdas y dejarse vivir la vida, primero porque ha elegido esa vida, ha elegido una vida en la que no fichas todas las mañanas en una oficina, segundo porque tienes que hablar de la vida, eres un medium que tiene que estar entre el público y el que ha escrito la historia, y por lo tanto tienes que entregarte en cuerpo y alma a eso, y entregarse en cuerpo y alma es amar. Gracias. Gracias.